Hola, bienvenidos a Fórmula 1.18 Hoy vamos a platicar de el Bartoletti de escala 1 a 64 de la marca Stance Hunters Vámonos con el programa de hoy Vámonos con el programa de hoy Honestamente yo no hice mi tarea No investigué nada acerca de la marca No tengo idea cómo viene Solo sé que tengo cerca de dos años que pedí este modelo Y bueno, pues estuve esperando Esperando, esperando que llegara De hecho pedí dos modelos Uno que era el Bartoletti de la marca Maserati O sea, el que daba servicio a esa escudería Y el de Ferrari Vamos a verlo Este automóvil, bueno este camión Viene en su caja de cartón Que honestamente no tiene un diseño Muy espectacular que digamos Pero tiene unicel Lo cual hace que la pieza esté bien protegida Lo sacamos, no tiene mayor Mayor cosa que nos llame la atención en la caja Además de que este Bueno, viene en inglés Y viene en chino Imagino yo Pero la caja Está más bien simple No tiene un diseño Pues muy espectacular Aquí la tienen Esta es la caja Vamos a Ponerla por aquí Vemos que en el unicel Bueno, voy a retirar la pieza Con cuidado Parece que viene fija De alguna manera Vienen unas piezas Lo que van a ser Las rampas Que van en la parte de atrás Y los espejos retrovisores Son piezas muy pequeñas Que requieren de cuidado Para colocarse Como ya hemos visto En otros vehículos Que vienen Pues muy Muy bien empacados Estoy tratando de ver Si el unicel Viene en dos partes Cosa que no es así Pero Tiene tornillos Entonces Habrá que Desarmarlo Y Bueno Voy por los todos Ya con el desarmador En la mano Vamos a Proceder A quitar la tornillería Que en este caso Solamente son Dos tornillos Como podrán Darse cuenta Y están Pues fáciles De quitar Especialmente Porque están puestos Sobre la superficie Del unicel Lo cual hace Que No presenten Mucha resistencia Para sacarlos Pero Hay que hacerlo Con cuidado De todos modos Para evitar Estropear el modelo Recuerden Que esta es una cosa Que tenemos que hacer Con cuidado Sin trizas Y con cierta delicadeza Porque Podría ser Que por las prisas Se nos caiga Alguna pieza Luego se nos pierde Y estamos Sufriendo Por ello Aquí viene Aquí viene una pieza De sujeción Que es lo que La contra Digamos Del Del tornillo Y en la parte De adentro Vemos que viene Este papel Que protege Al modelo Del resto Del empaque Pueden ustedes Observar Que viene Una placa Aquí Esta placa Dice Fiat 642 Que es el modelo Y que es de la marca Precisamente Esta que les comentaba Stains Hunters Y Legend Series Se ve que es una edición De lujo Dentro de Esta marca Que no parece ser Tan conocida En realidad Pero bueno Vamos a tratar De investigar Más al respecto Aquí pueden Ustedes ver La bolsa Con los espejos Y La bolsa Con Las rampas Lo estoy quitando Con Con cuidado El El adhesivo La cinta adhesiva Que tiene Para poder Desprender La bolsa Y que ustedes Vean El material Que contiene Vienen Pues no sé Unas tiras Metálicas Una tira Metálica Y lo que Parecen ser Una O dos Rampas Que bueno Sabemos Por el modelo Grande Que ya habíamos Mostrado En escala 1.18 De la marca CMR Y vamos a dejar Por aquí El enlace Para que ustedes Vean este modelo Del cual ya habíamos Platicado La pieza La pieza En cuestión Es esta Es una pieza Metálica Muy detallada Con muchos Muchas piezas No Parece no abrir Nada En realidad Y parece no tener Piezas mecánicas Ah miren Esta pieza De aquí Si se mueve Si se abre La parte de atrás Donde viene La portezuela Que hace que los modelos Se mantengan aquí En la parte de arriba Las puertas Que tiene a los lados No abren Estas están fijas Al igual Que los cajoncitos Que vienen En la parte de aquí Que en el caso Del modelo 1.18 De CMR Tampoco abren Y podemos ver Muy detallada La cabina Lo voy a mostrar En las fotografías Para que ustedes Lo puedan ver Y Básicamente Este es el modelo El cual Voy a Ponerle Las piezas Con mucho cuidado Trae Cuatro espejos Retrovisores Eso me hace pensar Aunque no tenga Instructivo Que lleva Unos espejos Superiores En la parte De aquí arriba Y los inferiores Querían En la parte Donde El piloto Normalmente Lo ve Este es el modelo En escala 1.64 Está perfectamente Escalado Podemos Darnos cuenta La parte De abajo Incluso Tiene Detalle Del escape De la llanta De refracción Y Los detalles Son bastante Buenos En realidad El empaque Es lo de menos Porque no es como Que lo vamos a guardar Por el empaque Tiene sus llantas De goma Está muy Muy bien Logrado El modelo Por cierto Un saludo A Gus Que es nuestro Bueno Mi Distribuidor Uno de los Distribuidores Que tengo Con sentidos De este tipo De modelos De escala 1.64 Particularmente Es Este Es muy recomendable Trabajar Con Gus Mando Un saludo Y hago La recomendación Bueno Voy a colocarle Unos modelos De la marca Kyosho Más o menos Que calculo De la época Para ver Más o menos Cómo se ve Con sus modelos Y en la parte De superior Aquí con cuidado Porque Por estarle jugando Aquí al 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 fotógrafo Y al videasta Voy a Estropear Alguna cosa Entonces Con mucho cuidado Vamos a meter Las piezas Para ver Cómo luce El camión Con sus vehículos Como lo verán Es una pieza Muy bonita Muy recomendable Pues voy a tratar De investigar Más acerca De esta marca Y si me encuentro Por ahí Algún Catálogo La línea Que manejan Y todo Pues bueno Voy a dejar Por aquí Algunas fotografías Si no lo encuentro Pues no sé Será cosa De que todos Investiguemos Si tú sabes Algo al respecto Por favor Házmelo saber Y bueno Este es nuestro Modelo Que vamos a dejar Por aquí Ya En fotografías Para que ustedes Lo vean Yo les mando Un saludo Y espero Que les haya gustado Este modelo Que la verdad Está muy muy bonito Y que Pues va a lucir Muy bien En la vitrina De camiones De la marca Ferrari Nos vemos En una próxima cápsula Si te gustó Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Para que también les llegue Esta información Si quieres estar al tanto De todo lo que publico Suscríbete al canal Dale click a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y seas el primero En enterarte De cuando hay una nueva Publicación También Estamos en Facebook En donde Tenemos información adicional Que puede ser de tu interés Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video